Comenzamos una nueva etapa, comenzamos una etapa en un momento complejo para abordar un serio problema estructural que tiene la provincia de Santa Fe. Destacamos el esfuerzo realizado hasta aquí por el ex ministro Laña, por la ex jefa Chimentín y el deseo de que esta etapa nos permita seguir mejorando, nos permita abordar una etapa que nos encuentre con más equipamiento, con más movilidad y con más tecnología. Y fundamentalmente la necesaria acción concreta que necesitamos en territorio, por establecer fuertemente presencia y reacción, mucho trabajo y pocas palabras. Señor ministro, todos los éxitos a la familia, el agradecimiento por la presencia y el agradecimiento por el acompañamiento que el ministro va a estar necesitando. Muchísimas gracias.